Si hay un pueblo que reluce más que ningún otro en todo el archipiélago balear, es un pequeño pueblo de pescadores situado a unos 50 kilómetros de Ciudadela y a 10 kilómetros de Mahón, por cuyas calles desearéis perderos durante un buen rato. Bienvenidos a Viniveca. Sus laberínticas callejuelas y sus casas encaladas lo convierten en un imprescindible en vuestro viaje a Menorca. Fue construido en 1972 como imitación de los pueblitos de pescadores tradicionales y es uno de los lugares más turísticos de la isla. Aunque en un principio Viniveca da la impresión de ser un parque temático, se trata de un pueblo como cualquier otro, ya que sus particulares casas están habitadas. Es por ello que podéis encontrar numerosos carteles pidiendo silencio, para no molestar a los habitantes que se encuentran en ellas. Es por esto que este lugar está envuelto en polémica, ya que es considerada por numerosas voces como un engaño para los turistas, puesto que se les hace creer que es un auténtico pueblo pesquero antiguo. Pero polémicas aparte, Viniveca es una preciosidad. Casitas blancas, un puerto con barcos moviéndose al compás de las olas, el sonido de las gaviotas acompañándote mientras paseas… Hay que vivirlo. La mejor forma de disfrutar de la visita es empezar el recorrido por la parte exterior, con vistas al mar y lanzarse a la aventura por una de las numerosas callejuelas que se introducen en el pueblo y perderse por ellas, por donde la intuición te lleve, hasta salir al exterior y volver a buscar la siguiente entrada para descubrir nuevos recorridos y no perderse ningún rincón. Nosotros fuimos por la mañana y en un par de horas ya habíamos recorrido todo el pueblo, por lo que aprovechamos la tarde para tomar el sol y relajarnos en una pequeña calita que hay junto al puerto. Hasta aquí nuestra visita a Viniveca. Si os ha gustado el vídeo no te olvides de dejar un like y suscribirte, que nos ayuda muchísimo para seguir creando este tipo de contenido. Y si quieres que Youtube te avise cuando subamos un nuevo vídeo, activa la campanita que se encuentra al lado del botón de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!